Creo yo sin duda alguna que un tema grave es el riesgo de que las instituciones de garaje se queden con los subsidios. Primero que el gobierno nacional no asigne la plata. Mire lo que dijo el representante Wilson Gómez la vez pasada, directora. Aquí hicimos un gran debate y una defensa enorme de la eliminación de los intereses del crédito ICTEX, un proyecto por iniciativa del representante Wilson Gómez y con un apoyo pleno de toda la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Es un aporte valiosísimo para el país que le significaba alrededor de 1.3 billones de pesos en seis años al gobierno nacional y un compromiso del gobierno firmado para aceptar que se garantiza que esos créditos se den y resulta que la noticia que da el representante Wilson hace ocho días es que finalmente el gobierno nacional no asignó la plata en el presupuesto. Eso es absolutamente grave. ¿Qué preocupa? Que queremos unas expectativas como alrededor del crédito ICTEX y ahora nosotros digamos que maravilla porque el proyecto es válido, hay que articularlo y si la formación tecnológica le da para que la gente se mantenga en su vocación de trabajo técnico, pues que se mantenga ahí. Nosotros tenemos que eliminar en Colombia una aberración y es que es un mediocre y es un pobre el que es técnico y el que es tecnólogo y el que sí se pudo superar fue profesional. Ese concepto es errático, ese concepto es errático. Puede haber un excelente técnico, un excelente tecnólogo. Yo conozco tecnólogos, tecnólogos en minería, tecnólogos, no sé si me va a mentir el representante Luis Guillermo Barrera que conoce mucho ese tema como ingeniero de minas, pero hay tecnólogos de minas que ganan más plata que un ingeniero civil, que un ingeniero de minas, porque tiene la formación, porque tiene la disposición, porque muchas veces los profesionales, los ingenieros ya son los doctores y entonces tienen que arrastrar de corbata y cuidadito se ponen unas botas y cuidadito van a la mina y cuidadito van a la actividad técnica, a la actividad de campo. Entonces no es cierto que la formación técnica y tecnológica es para enterrar a la gente. Es una herramienta también de poder que garantiza ingresos. Pero también lo que no nos puede llevar este proyecto de ley es a que los muchachos terminen quedados ahí. De pronto es la diferencia que puedo tener con el representante Wilson. Y es que puede interpretar Wilson, never, que este proyecto le está negando llegar al hogar del pensamiento científico y avanzada que es la universidad, a los estudiantes. No le puede negar ese paso, no le puede negar ese camino. Pero si el muchacho tiene las herramientas y puede terminar montando una empresa, siendo técnico como lo hizo Caterine, pues eso es tan digno como ser PSD o como ser especializado en derecho constitucional. ¿Por qué? Porque allí floreció y allí se desarrolló. Segundo tema, me parece gravísimo el tema de las instituciones de garaje. Yo no veo, representante Jair Ortega Zamboní, no veo, y comparto la preocupación de la directora, no veo cómo vamos a impedir que termine yéndose la plata de subsidio. Usted dice que no va para las instituciones educativas, pues claro que va para allá. Porque lo que estamos haciendo es pagándole a una institución, sea buena o sea de garaje, para que nos forme en articulación a unos muchachos. O para dónde más se va la plata, se va para allá. Eso me preocupa. Yo concebiría el proyecto, que es lo que quisiera un poco poner sobre la mesa, yo pensé que el proyecto iba a poner al Sena por delante. ¿Qué sería lo ideal? Que el gobierno nacional le asigne y diga, mire, eso necesita 300 mil millones al año. Tenga Sena estos recursos, porque usted se le ha especializado en este tema de formación técnica y que a través del Sena se pudiera articular ese trabajo. Y no que terminemos. Esa es la preocupación válida. Que si el Sena no ha podido cumplir con sus labores propias de la formación técnica para el trabajo y tecnológica para el trabajo, pues ahora lo metamos en otro tema y lo vayamos a obligar a poner dinero. Dos, que como el proyecto, y lo ha dicho el doctor Jair Ortega Zamboní, lo del Sena es voluntario. Ah, pues entonces, conclusión, mire a ver quiénes se meten a eso. Y el Sena, con todas las obligaciones que tiene, pues no va a tener la posibilidad. Ya lo ha dicho la directora, tiene 48 mil millones para este año. Y la ministra de Educación dijo que necesitamos 600 mil millones de pesos. Estamos frente a una situación de imposibilidad de ejecutar en la práctica una cobertura para los 175 mil muchachos que está planteando en su proyecto el representante Jair Ortega Zamboní. Tenemos 2 millones 200 mil muchachos por fuera del sistema educativo. Por fuera del sistema educativo. Y los recursos que nosotros estábamos planteando en la reforma educativa, por eso se retiró esa ley, no alcanzaban ni siquiera para el 50% y estábamos planteando 6 billones, era lo que planteaba ese proyecto, 6 billones de pesos y lo que se calculaba era alrededor de 13 billones de pesos. Entonces, a mí me parece que esas son unas preocupaciones que yo, con toda sinceridad, tengo que ponerlas sobre la mesa. Creo que el proyecto es interesante, pero me preocupa que la delegada del ministro aquí, como usted lo ha dicho, en eso tiene razón el representante Jair Ortega, pues no digo ni si ni no. Lo que dice es que todavía no hay claridad de cuánto vale. Y eso seguramente que sí puede terminar valiendo más. En la industria de Zipaquirá que formaba los mejores bachilleres, los mejores bachilleres técnicos, ya hoy los tornos son tornos de hace 50 años. Y ya los tornos de hoy necesitan los muchachos especializados en TIC, porque el torno tiene un computador, el muchacho diseña por AutoCAD, inclusive ya está superado AutoCAD, y el muchacho diseña, y el torno automáticamente le saca el piñón o la pieza que necesita. Y los muchachos todavía están con unos tornos oxidados de hace 40 años. Ahí se necesita que haya un fondo del SENA que garantice que se pueda actualizar eso para que la formación técnica de los muchachos sea acorde para la competitividad y para el trabajo. Finalmente creo que creo en la nueva directora del SENA, me parece que es una persona dinámica. He escuchado preocupaciones en algunos sectores de pronto que quieren que usted los escuche un poco más. Usted es una mujer que asimila muy rápidamente las cosas y eso me parece bien. En el SENA de Chía hay un problema enorme de relación laboral, enorme de relación laboral. Yo, como no he podido hablar con usted, y lo que yo le pueda decir en privado, se lo puedo decir aquí en público, directora, entonces le ruego por favor que me regale usted una cita con el alcalde Zipaquirá, con los alcaldes de la provincia, para que conversemos sobre esos proyectos. Los alcaldes están interesados en el tema de articulación, pero queremos hacer una articulación bien hecha, que corresponda a calidad y no solamente a cobertura, y que metamos más muchachos y metamos más muchachos sin que logremos una verdadera formación técnica y tecnológica de nuestros muchachos. Muchas gracias, señor presidente. Entonces dejo ahí para no extenderme más. Muchas gracias a usted, representante, por el uso racional del tiempo.